Lo anticipábamos en uno de nuestros títulos. Marcelo Núñez es un chaqueño que vive aquí en la ciudad de Resistencia y que, bueno, se enteró hace muy poco de que fue uno de los seleccionados para ir al Mundial de Fútbol para Amputados, que se va a desarrollar prontamente en Turquía. Exactamente. Vamos a compartir justamente vivencias, su entrenamiento, cómo se está preparando justamente para la disputa de este, o para la participación, mejor dicho, en este torneo, sin dudas, uno de los más importantes y que, gracias a Dios, lo tiene como casi habitual el participante. Tal cual. Vamos a escuchar lo que nos dijo Marcelo Núñez a Somos Noticias. Sí, tuvimos la noticia, me llamó el técnico de la Selección Argentina de Fútbol para Amputados. Yo había parado un poco porque tenía un poco de problema en la rodilla, entonces yo me fui preparando bien porque también hago una transdisciplina aquí del voley, entonces requiere mucha parte física. Y bueno, y hace tres semanas tuve la grata noticia del llamado del técnico de la Selección Argentina de Fútbol, de la Selección, convocándome para, si me quería preparar para ir a jugar al Mundial de Turquía, ahora en septiembre, fin de septiembre, principio de octubre. Y bueno, lo cual lo acepté con mucho entusiasmo. Hablé con mi preparador físico acá, personal que tengo, y hacia Dios él tuvo su predisposición también porque modificó su horario todo para poder entrenarme y bueno, y ahora estamos full con eso. Contame un poco el tema del, necesitan, estimo yo, oneroso el costo, corre por cuenta de la Selección, porque no todos los días a uno lo convocan a un Mundial. Exactamente, sí, sí. Bueno, ahora tenemos la sorpresa por ahí, la ayuda de parte de la Nación, que nos compran los pasajes, pero también tenemos que juntar una recaudación, el tema de la Federación Nuestra de Fútbol Amputado, para tener los gastos allá. O sea, tenemos un CBU ahí, una cuenta bancaria, donde estamos la gente que quiere y puede, nos colabora para poder tener otro gasto allá, pero gracias a Dios el tema ya de la Selección de la Federación está en contacto con el gobierno, y bueno, y hasta el momento sí nos facilitan ellos el tema de los pasajes. ¿Hace cuánto tiempo estás en el fútbol? Si ya habías participado en otros torneos, campeonatos, no sé si estas características... Sí, 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 yo fui convocado, yo estoy en el 2014 que arrancamos acá en el Chaco, y bueno, en el 2015 tuve la posibilidad de ir a jugar una Copa América, 2016, una Copa Confederaciones, y bueno, y el 2018, que fue el último mundial que se hizo en México, en San Juan de los Lados, bueno, que tuvimos la desgracia de quedar en la posición número 10, pero bueno, ahora renovaron la mayoría de los jugadores, son jugadores jóvenes, somos muy pocos los grandes que estamos, así que, pero necesitan nuestra colaboración también para guiarles dentro de la cancha. Contame tu entrenamiento, Marcelo, porque vimos algo en redes sociales, bueno, se ha intensificado sobremanera. Exactamente, sí, sí, hablé, como te he contado, con un profesor que me prepara del 2014, ya él, un personal trainer, Ramón Ortiz, que le agradezco mucho porque cambia su horario por mí, y bueno, y me conoce, me conoce mi rendimiento y mi capacidad, entonces siempre me tiene, como decirle, sacando la lengua ahí, pero sabe que con mis 44 años todavía estoy en estado, y bueno, y por eso digo, le agradecerle el compromiso de él, y bueno, yo también le trato de rendir porque es lo que él quiere.